Un 14 de abril que nos casamos del año 1983, son días muy bonitos que nos encontremos, nos casamos, como dice fue pues por unos días, después comenzó los problemas, comenzó, ya no era igual, ¿te acuerdas?, si ya éramos cada uno por nuestro lado, ya era diferente, como dice pues no, estábamos a punto de separarnos, nuestros hijos no podíamos aconsejarlo porque no teníamos palabras de autoridad, de aconsejarles. No se podía porque no teníamos la autoridad y no podíamos aconsejar a nuestros hijos de todo lo que nosotros estábamos pasando, ¿y qué íbamos a poder aconsejar a ellos? Sí, porque nosotros lo hacíamos, nosotros vivíamos mal, como dice, sin Cristo pues es una vida diferente, estábamos a punto ya de separarnos, tú por tu lado, yo por mi lado, y yo era pues a punto de suicidarme, porque decía, ¿para qué quiero la vida?, mejor me voy a matar, y yo era allá, para irme pues a Bagua Grande, al río Lucubamba, y de ahí aventarme a ese río, que es una tremenda altura que tiene, para que nadie me vea, eso es lo que el diablo me quiso engañar. El diablo quería destruir nuestro hogar, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, todo eso cambió. Ahí fue, yo me acuerdo, cuando estaba a punto de irme, ya cuando, no, tú dijiste, nos separamos, entonces yo estaba para irme ya justamente, y Dios trató mi vida por entre medio de un hermano, que me dijo, pues vamos a la iglesia, y entonces yo dije, ¿dónde me voy?, ¿me voy a matarme o me voy a la iglesia? Y cuando por primera vez entró a la iglesia, pues Dios habló a mi vida, y entró, como dice Cristo en nuestro corazón, y ahora podemos decir que somos felices. Solamente Él puede ayudarnos, darnos esa paz, esa tranquilidad, como dice ahora, que estamos pues en este lugar, ya de la unión, donde Dios nos ha dado este lugar para trabajar en su obra, y estamos trabajando, como dice, juntamente con nuestros hijos, estamos ya con ellos acá en este lugar. Claro, porque Dios tenía, tuvo un propósito de que nosotros, que Él llegue a nuestra vida y nos pudo cambiar. Sí, por eso ahora podemos decir que somos felices, y mucho más en la obra de Dios, porque la palabra del Señor dice, sin mí nada podéis hacer, y sin Él nada éramos pues, como dice, pero ahora sí tenemos ya palabra de autoridad, aún para aconsejar a nuestros hijos, porque ya no vivimos mal, ya no peleamos, ya no, y ahora somos felices pues, ¿no? Ahora estamos en la obra y que Dios nos ayude, y sigamos, como dice, trabajando en la obra de Dios. ¡Suscríbete al canal!